Lo siento, lo siento, lo siento Lientos y coplas Yo voy y produce Lo siento, lo siento, estos flas Lo siento mamá por las veces que él dice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que él lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar Lo siento mamá por las veces que él dice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que él lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar Que soy un caso perdido Esta carita me delata cuando llego Vaya ojeras, hijo, cuánto has dormido Intento recordarlo, pero no lo consigo Busco un consuelo En unas letras que me queman como el fuego Y caigo en olvido Como el recuerdo de sentir que estaba vivo Como cumplir lo que habíamos prometido Pero eso ya pasó, estoy solo y sin abrigos A lo lejos una voz, la ansiedad en el pasillo Solo grito por favor, llévame contigo Ya no puedo ni ser yo, en mis ojos ya no hay brillo A día de hoy sigo metido en todo aquello Ya me acostumbré a caer varias veces rendido A vivir con la soga siempre al cuello Y a reventar la pared con mis nudillos Lo siento mamá por las veces que te hice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que él lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar Lo siento mamá por las veces que te hice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que él lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar